Muchas gracias, Tresena. Pues vamos a continuar. Nosotros venimos de Aibar, como os he dicho antes. Y allá, algunos sí que somos nacidos en Pamplona. Y entonces voy a contar una cosa que a lo mejor los más jóvenes todavía no conocen. Allá en Pamplona, hace muchos años, se hacían unas cosas que se llamaban las fiestas patronales. Se llamaban los San Fermines. La gente iba de blanco, vestida, con pañuelos rojos, por la calle echaban toros y todo. Era una cosa muy... ¡Puah! Era una pasada. Los más pequeños no se acuerdan. Los más pequeños ya no saben lo que era eso. Pero tenemos muchas ganas de que vuelvan las fiestas patronales a Pamplona y a todos los pueblos que se hacían en todos los sitios. No sé por qué se suspendió, pero yo creo que dentro del poco van a volver. Hay unas chavalicas ahí, unas chavalicas que se miran y dicen, ¿pero qué dice este señor? ¿Qué dice este señor? Y con la alegría que estábamos en aquellos tiempos, lo que hacíamos era agarrarnos con los amigos en cualquier taberna, en cualquier rincón. Y cantábamos esta canción preciosa que dice que pase lo que pase y venga lo que venga en la vida, nosotros siempre pa'lante. Tenemos que sentir por dentro esa energía y esa sensación de control, de seguir siendo el rey. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y no, chale compadre, no sé bien que estoy aquí, pero el día en que Dios me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, que no vas a estar muy triste, y así te vas a quedar con dinero. Y no, chale compadre, no sé bien que estoy aquí, pero el día en que Dios me muera, no sé bien que estoy aquí, pero el día en que Dios me muera, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Bueno Santa Cara, pues tengo un mensajito de Fernando Simón, que está de un pesa últimamente, venga a escribirme todos los días. Me dice que si todos y todas cantamos esta canción, el rodar y rodar, el con dinero y sin dinero, para el año que viene de seguro, nos trae otra vez los San Fermín en las fiestas de Santa Cara, las fiestas de media de todos los lados, así que no me falléis, que lo está controlando todo esto, desde un dron, ha puesto un dron, lo está controlando, dice, canten todos por favor, ¿vale? Y una piedra en el camino, enseñó que mi destino, era rodar y rodar, ¡arriba! Rodar y llorar, rodar y llorar, después me dijo un alinero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¡vamos a la suerte, arena! ¡Fuerte! ¡Continue! Quiero decir que quiero, hago siempre lo que quiero, ¡Vamos a la suerte, adelante! ¡Vuelve! sigo siendo el rey.